No hay nada aquí para ti No se salvan, siempre está el famosísimo T-Bag, te hace ver menos Te quiere humillar, simplemente te quiere insultar Y eso es todo, pero aquí me encontré una persona Cuando ambos por momentos Nos estamos humillando, nos estamos Haciendo combos increíbles, tenemos un set De tres partidas, el famosísimo Dos de tres, increíblemente Parejo, por momentos donde ambos Nos humillamos y en ningún momento En ningún momento nos hacemos T-Bag Siempre nos decimos GG al final De cada partida, y por qué las partidas No pueden ser siempre así, que persona tan increíble Me encontré ese día, nos agregamos Por supuesto, y no sé por qué tiene que haber Toxicidad en los juegos de pelea En otros juegos lo entiendo por completo Porque te frustra que alguien de tu equipo No haga las cosas bien, que No haga nada literalmente, pero aquí Simplemente eres tú De igual a igual, una partida Donde ambos han entrenado bastante Y se hacen cosas épicas Pero bueno, pues ya voy a dejarlos disfrutar de este set De partidas increíble Y pues nos vemos, hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!